¿Quién es la modelo uruguaya con la Rusher King? Fue fotografiado el fin de semana. Coletazos de esa ruptura permanecen en la atmósfera. El cierre definitivo de esa trama amorosa que escribieron la China Suárez y Rusher King continúa latente en el inconsciente colectivo. Con la vida es por comprender los factores que detonaron la separación. El foco se enclava en cada movimiento de María Eugenia y el santiagueño, que suelen desperdigar señales en las redes sociales. Como migas que sueltan en el bosque para no perder el sendero. Ahora, salió a la luz una información caliente sobre el trapero. Durante el fin de semana se especuló con una posible reconciliación de la China y Rusher King. A raíz de unas historias que plantaron en sus perfiles digitales, que invitaron a especular con que se encontraban en el mismo hotel. Aunque, la blonda estuvo en uno en campana y el cantante en Uruguay. Justamente en el país vecino estalló la bomba, porque en socios del espectáculo mostraron unos videos de un acercamiento muy mimoso de Thomas Tobar con una modelo uruguaya. Más precisamente la recientemente elegida Miss Uruguay. Rodrigo Luzich se encargó de ponerle contexto a ese material y aseguró en el aire del 13, sorprendieron a Rusher con una chica uruguaya. Una Miss Uruguaya y lo podemos ver. A lo que agregó, están las fotos y los videos en los que se los ve ahí, cuchicheando. Todo en referencia a filmaciones de celulares que los exhibe a Thomas y la modelo muy cerquita y que alcanzó un grado de mayor intensidad con un posteo de la mujer en su Instagram. Donde subió una instantánea abrazada al músico y le añadió un corazón. Es bonita, tiene un lomazo, lanzaron en el ciclo de espectáculos. Así hurgaron en la data de Tatiana Luna y contaron, estaría estudiando abogacía y escribanía. Además especificaron que tiene 22 años y que procura trabajar por los valores de los niños y adolescentes. Nació un nuevo amor para Rusher King.